¿Qué? ¿Medio? ¿Delantero o qué? Medio y delantero. ¿Te ves de esos acá caracoleros que sí te mueve la bocha acá? Corro en vergüiza, güey. ¿Tienes que se agarra de la barda? No, de que la tiro de aquí hasta allá y le corro un poquito. ¡A huevo! Ya sabes, puro defensa gordito, pues. ¡A huevo! Traes buena velocidad entonces. A ver, te estabas platicando de eso y a ver qué dando echados una retita. No, pues dirá. ¿De una vez que me cierre? ¿Qué volás esa bandita? ¿Qué tranza? Bienvenidos a un videazo más. Nos encontramos aquí con mi compito directamente desde Mexicali, Robot 95. ¿Qué tranza, Pa? Muchas gracias, carnal. Gracias por venir acá al Tour Gastronómico. ¿Qué tanto conoces la gastronomía de la sed de Mexicis, Padrino? Machín, la neta, llevo cuatro años viviendo acá, carnal. ¡A huevo! Entonces, desde que llegué, le he entrado a la garnachita, a pambazo, a todo. ¿Y qué es lo que más te lata acá a tu comida favorita de acá de las calles? Yo creo que los taquitos, güey. ¿Los de suadero? Los taquitos rifa, taquizuadero, los de guisadito en la mañana, los sopes. Nada así le sabes, entonces sí le comes bastante. Oye, güey, y cuando llegaste aquí, pues no sé si ya, como que ya le estabas acá reventando macizo o ibas empezándole, güey. ¿Te tocó viajar en metro, güey, acá? Sí, como que me tocó en un punto medio, güey, donde ya estaba como que despegando esa madre, pero no todavía al 100. Y llegué, de hecho, viviendo ahí en el puro centro, hacía dos cuadras del Zócalo. ¿Por dónde vivías, güey? ¿Cómo se llamaba? Por ahí está chido, ¿no? Está chidito. Hacía a una cuadra del Zócalo, la neta no me acuerdo ni el nombre, güey. ¿Eras vecino del AMLO, güey? Andabas ahí bien cerca del pinche AMLO, güey. Y sí, sí me subí al metro algunas veces, güey. A huevo. ¿Y qué no? ¿Cuál era la línea como que más, este, como que? No me acuerdo, güey. Leve nada más dos, tres veces te tocó. Ya, no, yo le sigo la cura a los que me llevaban. A huevo. A huevo padres, vamos a darle. Aquí estamos en el Metro San Antonio, banda, de la línea naranja. Y vamos a empezar a la tragadera. Yo vi por ahí que hay juguitos, ¿cómo ves? ¿La arrancamos con un juguete? No, un juguito, a huevo. Vamos a darle, banda, acompáñanos. Estamos aquí en los super jugos curativos, mi mae. ¿Qué onda, mi mae? Hola, ¿vale, no? Traes uno para la calvicie porque ya se me anda cayendo la greña bien recio, güey. ¿Sí hay? Ah, pero ahorita lo buscamos. ¿Cuál es el que más se llama la banda, güey? El curativo más, más perro, más efectivo. Hay chidas, el Kleenex, valedor. ¿El Kleenex? Ajá, es el anticricol más conocido. Ah, güey, o piña, manzana, guayaba. La chaval me pide, hermano, el California. A ver. El California, fresa, piña, apio, miel, piña, guayaba, fresa y miel, ¿no? Sí, bueno. Sí tienes varios, güey. Yo quiero el Kleenex, carnal. ¿Un Kleenex acá? ¿Cuál es el Kleenex, güey, no? Chicos, está bien, carnal. Para no enfermarme, por si no. Sí, güey, ¿no? Para andar acá. Ahorita la temperatura. Oye, güey, ¿y tú? Aquí anda el calorón. Aquí de todos nos estamos cagando con eso, pero tú eres de Mexicali, güey. No, para mí. Tú sí eres los clásicos. Estoy en el paraíso ahorita, güey. Tú sí eres de los clásicos que dices, ah, pinche chanacos, pendejos, está el calor. Ahorita ya vayas a mi tierra y ya está el calor de veras, güey. Y ahorita aquí, ¿cómo sientes, güey? Neta, si estás muy relajado aquí. Ahorita tú y no bien a gusto, güey, sí. Y allá, güey, el día más caluroso que recuerdes. A mí chame un California, a ver qué tal. Yo soy niña bien, mi madre chame un California. Un día caluroso allá, perro es. A uno sí que recuerdes, que lo tengas acá en la memoria de bien perro caluroso a la verga, güey. No, pues es que allá todo el año está en culeros. Todos los años hay uno especial, ¿me explico? Sí, sí. Güey, allá sudas dentro del cantón. Allá no hay casa sin aire acondicionado, para que me entiendas. Si no, te mueres a la verga. Si no, te mueres a la verga. ¿Por qué? Allá todos tienen aire acondicionado, hasta el más jodido tiene aire acondicionado. Ah, güey, hasta los vagabundos acá, andan con su ventiladorcito acá, portátil, si no, se los carga el payaso. Se dice que ya hay 50 graditos, eso es acá, lo del libro de texto, ¿no? Lo normal, güey. Sí, mon. 50 grados, güey. ¿Y cuánto es lo más que te ha tocado allá en tu tierra, güey? No, pues yo creo que 50 y tantos. Pegando, sí, es lo peorcito, yo creo. No más, güey. No, así está recio. Ahorita está más o menos como acá todavía. Todavía no pega el... ¿Allá las temporadas recias, cuándo es, güey? Yo creo que inician ahorita en julio y agosto. Julio y agosto, desde junio yo creo, para el otro mes ya va a volver, güey. Ya va a estar... Ahorita todavía en la noche yo creo que te pega un airecito. Toda la disfrutas acá. Y en cuanto se pega el aire, ya la raza de costumbre sale a la banqueta. Porque es algo que normalmente no se puede hacer, ¿no? Aquí no. Allá está todo el día en la banqueta, güey. Una carnita asada, unas caguamas bien heladas. Uy, mamá, me sal me lo pedo, mi madre. Y sudando todos a la verga. Sí, pero disfrutándola también. Oye, güey, y ya tienes... Aquí dices que cuatro años. Sí, güey. ¿Qué dices? ¿Te quedas aquí? ¿O se extrañan sin irte para allá? ¿O cómo está la movida acá para el robot? Pues, güey, este... No sé. Como la neta me gusta mucho la ciudad. ¿Sí, güey? Sí, me gusta mucho, pero sí me imagino... Pues, tener un futuro, tener aquí ya una casa base, güey. Y otra de descanso allá. Sí, y irme para allá un rato. A huevo. O sea, me gusta un chingo mexicali, carnal. ¿Sí le extrañas a veces, güey? Sí, me chingo. Allá tienes tu familia y tus compas. Mi familia, compas. Y el cotorreo me gusta, güey. De que... Pues, más de rancho. Sí, sí. Desde que carne asada los fines de semana, güey. A huevo. Toda alberquita. No hay mucho que hacer, más que ir a las plazas. Hay cinco putas plazas nomás. A huevo. Pero como que esa tranquilidad extraño, güey. Sí, sí. De estar con mi jefita. Sí, lo apuesto a esa vida, ¿no? Sí. Lo todo, lo diferente a esto. A huevo. Entonces, sí me imagino yendo y viniendo cuando este pedo esté más sentadito, güey. Qué chingón, güey. De hecho, para la otra semana voy. A huevo. ¿Sí vas seguido para allá? Trato de ir mínimo unas dos, tres veces al año, güey. A huevo. Y pues, a visitar a la jefa, güey. ¿Y qué dice tu jefita acá? Que ya te viniste a perseguir el sueño y que ya la andas reventando, güey. Bien, está bien feliz, güey. Bien fano, de seguro, sigue todo lo que haces, ¿no? Tengo dos carnalos mayores. A huevo. Que son maestras las dos, güey. ¿Y tú viste el biche rebelde de todo? Yo soy rebelde. ¿Son tres nada más, dos hermanos y tú el morro? Sí, el morro, yo soy el bebé. ¿Y las morros acá, bien centradas, maestras? ¿Tú estudiaste algo, güey, o no es? Pues, güey, lo intenté y me salí. ¿A qué hasta qué llegaste? Llegué hasta segundo de universidad, güey. A huevo. A segundo semestre. Este es el mío, ¿vea, pa? A huevo. El Kleenex, mira. A huevo. ¿Qué tal el Kleenex, pa? Está bien, mérdida. ¿Sí, si trae el sazón, mi man? No tienes hielo, carnal. Toma, le vale dos si quieres saltar el vino. A ver. Ah, este parece hasta la nop, mi man, güey. Parece la nop o una vasca de esas que te echan azucatronas bien pena, güey, que acabas de comer sabritones, güey. Así, igualito. Está bien, mérdida, el Kleenex, eh, recomendado. Vengan por su Kleenex. Ah, está chido este, güey. Está bueno, güey. Simón, güey. Pero la neta, o sea, no creas que porque entrar a la universidad era bueno para la escuela, era malísimo. Sí, no era nada más. Nada, se entró. Era más porque la neta, como todo jefito quiere... La pica valedora, eso está bien. La escuela, ni moque. ¿De qué chambeaban tus jefes o de qué chambeaban? No, pues, güey, somos clase media-baja, mi jefe vendía cobijas, ollas, güey. Ah, güey, comerciante, güey. Sí, comerciante, comerciante. Yo también, mi jefe también es comerciante, güey. Mi jefe es comerciante y mi mamá, güey, corta el pelo, güey. Ah, no mames. Y siempre mi jefita tuvo acá una estética, pues. Siempre me corté el pelo con mi jefita, hasta que me fui a Mexicali, neta, fuera de mamá. Usted te va a cortarlo, tu jefa. Pero está chido, güey, cuando tu jefa te corta el pelo. Pero sí es estilista, ¿no? Porque luego hay unas jefas que por ahorrar se te cortan la greña y te la dejan bien culera, güey. Sí, pero, güey. De que para no gastar a la greña, güey, te vas trasquilar, güey. En rezo, ¿no? Y dejabas acá con tu mordidota, pero tú sí, tu jefa sí se la sabía en ese pedo. Sí, güey. ¿Y tú ahora sigue la vida? ¿Tú ahora sigue con el estético? Pues, la neta, gracias a Dios, güey, ya la saqué de chambear. A huevo, padre. Ya le dije, si vas a cortar, pues córtaselo porque quieres, pero usted ya tiene su nómina. A huevo, eso es todo, padre. A huevo, qué chido, güey. A huevo, mis maiz, pues vamos, está apenas empezando, mis maiz. Vamos a llevarnos nuestro juguito para otro lado. No sé qué se te antoje. Por aquí hay taquitos de guisados, no sé por allá qué más haya. Los taquitos de aquí se ven algo bien. Se ven exitosos, ¿no? Como que la banda sirio-laten. Pues vamos a echar un taquito, mis maiz. Cámara. Está bien ver ese coto que dices, güey, me imagino que va a ser una satisfacción bien grande que, pues tú veías chambear a tu jefa partiéndose el lomo y que ahorita ya le digas, jefa, usted ya no jale, güey, güey. Sí, para mí eso es el éxito, carnal. ¿A Chile sí? O sea, yo siento que por eso me considero una persona exitosa, porque lo que yo quería era vivir de esto, güey, y pues ya vivo de esto. Y ya no solo tú, tu familia. Mi familia también y, o sea, esa madre para mí es lo más chingón. Qué chido, güey. Yo también, mi jefa es tianguista, güey. Yo también hace como un año la saqué de trabajar del tianguis. A mí son una merrada. Pero ya la metió a trabajar a otro lado, ya la metió a trabajar haciendo el aseo en otras casas. Tío, que luego se me entume, luego le van a doler los huesos. Nada, es cierto. Sí, me imagino que va a ser una grande satisfacción, ¿no, pá? Al chile. La mochila. Igual, ella tiene teniendo, así en el cantón, tiene un cuartito con todas sus chivas y todavía sus amigas cercanas, de repente, ah, córtamelo. Y pues ya lo hace, pero ya por hacer el paro, me explico, ya no está ahí esperando el cliente o acá, ¿no? Sí, eso es chido. Ya lo hace con otro fin, güey. Con otro fin, Simón. Mi mai, hasta aquí huele bien sabroso, güey, no sé cómo que es tanto. Oje, ¿cuál es tu guisa favorito de los tacos de guisao? Pues, güey, chicharrón, bistec, la verdad es que soy bien manchoso, pá, le entro a todo. ¿Haces tus mezclas acá raras de pronto o qué? Sí, pues, ahorita ya se me antojó un chilito relleno con chicharrón arriba. Ya le va, te voy a copiar esa, a ver qué tal sabe. Te explico. Mi mai, a mí échame dos, mi mai. ¿O con piciano? Ándale, así mero. ¿Otro igual, no? Por favor, carnal. Igual o parecido. Parecido, lo más parecido que te salga, mi mai. Ahí se pueden otro platito ese, mi mai, para... ¿Es esperado? Sí, por favor, carnalito. Mira, Rick. Uno, aquí. Ándale, padrino, eh. ¿Cómo ya? Gracias, mi mai. Acá la mezcla monchosa de mi copa El Robot. Se ve bastante buena, güey. Y no he fumado. Eso que no he fumado, eh. Yo soy bien limonero. ¿Sí? ¿Le echas limonero? ¿Sí le echas limon a todo, mi mai? Sí, güey. ¿Qué es lo más raro? ¿Que le echas su limoncito, pá? Así, algo que digas acá. Ah, le echo limon a la pizza y a la verga, algo que así que... No, no, no raro. Más le echo a lo que es. Ajá. Pero un chingo. Pero un chingo. Sí, sí. Tiene cajosa, ya me agarré todo el pinche pápalo que estaba hecho. Allá en Mexicali se da este del pápalo, güey, o no? No, o sea, yo lo he visto más en Puebla, esto, madre. Ah, sí, mono. Eso es como para las emitas de acá, ¿no? Ajá. Yo estoy acá, le agarré una mordida aquí al tacón, güey. Y luego acá como jirafa, mi mai, acá. A mí no me gusta el pápalo. A mí sí me late, ¿eh? Para el tacito, sí. Me lo recono bastante. Arre. Yo quiero un sope, ¿sí hay? Sope, tengo de... ¿De qué hay sope? Ah, sin pedo, de bistec. ¿Tú querías que este, güey? Este... Sí, pues me hicimos un sope de bistec. Dos, güey, dos sopecitos, mi mai. Está fresón este pedo, güey, mira. Para lavarte las manos, güey. Y está chido el jaboncito, ya ni en mi canton. En mi canton tengo ahí jabón roma en una bandejita y aquí sí está chido el jabón, güey. Vamos, mi mai. Del bueno, pa. Sí, güey. Yo creo que aquí ya se van a ver dos, tres güeyes que antes del jale se lavan aquí la carita y todo el pedo, ¿no? O sea, acá se van a una enjuagaraza y ya se van para la chamba, ¿no, padre? Está chido aquí, güey. Para irse fresco. Sí, bien frescotes, güey. Mi mai, dices que tú llegaste aquí como en el camino de que ibas a empezar a despegar, ¿no? Aquí en la CDMX y como que no, ¿cuál fue el momento donde te dijiste, mira, mi mai, aquí a Chile ya la andamos pegando, güey, ya sé que voy a vivir de esto y que la voy a reventar? ¿Alguna rola, algún momento, algún concierto, algún, este, algo que te dijo, ya la estoy reventando a Chile? ¿Algún pago, güey, que hayas recibido, no sé? Pues, güey, como que mi carrera siempre ha sido escalón por escalón, carnal. Ajá. Y antes de vivir aquí yo viví cuatro años en Guadalajara. Ah, ¿ya te habías salido desde casa? Sí, yo ya me había salido de casa. Ah, huevo, güey. Y en Guadalajara ya estaba sonando macizo, güey. Entonces yo desde Guadalajara, yo ya sabía que esta madre estaba funcionando. Ah, va, va, va. Pero cuando llegué aquí, pues todos tú sabes que aquí es la ciudad grande, que aquí es donde todo el mundo dice, si sones ya en el DF, ya la rompiste, ¿no, güey? Y, güey, una vez cuando llené el Salón Bolívar, que ya no existe, güey, hacía más un venue aquí en Ciudad de México. ¿Salón Bolívar? El Salón Bolívar lo llené, güey. Ya fue un concierto tuyo nada más, güey, tú cerraste. Un concierto mío nada más, güey. Y fue sold out. Ah, güey. Y esa madre dije, me voy a quedar en la Ciudad de México. ¿Y ya? Me voy a quedar porque dije, ya en Guadalajara ya hice mi movida. Ajá. Y mi mamá vine para acá, para la Ciudad de México, güey. Casi cuando recién llegué, hice un video que hasta la fecha todavía está bien pegado. Te la prende. Que fue con acapella, güey. Ah, está chida esa rolita, güey. Esa rola la hice. Me va acá en el carrito acá. Simón. Está chingona. Esa madre fue como a los meses que yo me vine a vivir para acá, güey. No mames. Simón. Ah, esto fue una... O sea, perdón, mi mamá. Al mío échale todo, lo que le pongas, hasta palillos de una vez. ¿Qué? De bistec los dos. ¿Los dos de bistec? Simón. Esa rolita es como un par de aguas en tu carrera, entonces, güey. Pues yo lo sentí un par de aguas, no de mi éxito, pero sí de que iba para arriba. Ah, güey. Va para rápido, ¿me explico? Porque también la verdad, tener una colaboración con ese Mike, el profe Acapella, pues sí es... No cualquiera, ¿no, güey? Sí, güey. No, a ese güey no le concede a cada uno. Yo tuve la suerte de que ese güey también vivió en Guadalajara, mientras yo vivía en Guadalajara. Y ahí se toparon, güey. Y ahí nos hicimos buenos amigos, güey. Me iba a jugar PlayStation con ese guasotazo y todo. Y se hizo la collab muy natural, güey, la neta. Qué chido. Pero yo antes de venirme, sí, de México, yo ya tenía feed con la Acapella, con el alemán, con Ori, con un proyecto que se llama West Gold. Ah, sí, ¿he escuchado una de West Gold? Ah, pues con esos güey la rompimos más ching, güey. Sí, güey. Y entonces, para mí fue un par de aguas bien chido. Ya después empecé a hacer lo mío yo solito. Y Simón, yo creo que el Over Money sí fue como un antes y un después. Ah, güey, qué chingón, güey. Simón. Ahorita mencionabas, güey, que te ibas con la Acapella acá a jugar tú, ¿cómo jugabas el FIFA o cuál? FIFA, güey. Es el de Leigh, ¿no? Sí, FIFA. ¿Y qué tal me mandas para el FIFA? ¿Para dónde echarnos unas retitas a ver si... Ya soy más bueno. Ah, sí, va. Antes era medio malito, güey. A huevo. Pero como que ya me enciclé más y ya tengo una madre. ¿A quién escoges cuando juegas en el FIFA? Güey, como que tengo como tres, cuatro favoritos. Nunca agarro el mismo. Agarro al Bayern, al Dortmund. Acá más alemán, eres más acá, estilo alemán. Sí, más alemán. Al Chelsea. A huevo. Y acá al otro. Creo que esos tres son mis favoritos, güey. A huevo, no, está chido, está chido. A ver que ya nos echamos un impaso. Sí, tú di. Porque como que la banda de fuera ve el rap como a los raperos, güey, como que llevan una vida acá bien recia. Y sí, esto también tiene sus ratos, ¿no? Pero una vida acá bien reciesota, este, rucas, drogas, pisto, fiesta. Pero no se imagina que se juntan a echarse también el FIFA, ¿no, güey? O sea, tú que ya llevas rato viviendo esto, ¿cómo es la vida de un rapero? Al menos la tuya, güey, ¿cómo llevas la vida que haces en un día a día normal, güey? Güey, sí tuve mis momentos. ¿Locochón? Mis momentos rockstarzosos donde. ¿Cómo que, güey? Hay algo rockstar que recuerdes acá donde digas, ah, que sí me mamé, güey, sí fui bien, sí me agasajé. No sé, güey, este. Pues yo tenía una casa donde tenía a todos viviendo ahí conmigo, güey. ¿Todo tu club? A todo mi crew. Entonces éramos cinco o seis changos todos los días bloqueando, güey, grabando, rucas, gastando. Vamos por tenis, vamos por ropa. Y fue como una temporada, güey. No fue un momento, fue una temporada. No, mami, ¿cuántos ratillos te echaste así? No. ¿Años? Un año, dos años. No, vamos si te la echaste recién. Ahí en Guadalajara. Aquí. Aquí ya, llegando aquí. Yo creo que cuando ya estuve hasta acá fue cuando ya hice mi primer cheque chido, güey. Ah, güey, güey. En Ciudad de México. Ah, güey, qué chingo. ¿Sabes? Como que en Guadalajara ya me alcanzaba para mi rentita de cinco mil y seis mil pesitos. Ah, güey, güey. Un de pita. Tranquilón. Dos, tres garritas. Simón, tranqui. Pero yo creo que acá en Ciudad de México fue cuando después firmé con una agencia de booking. Ajá. Tuve mi primer manager, güey, que fue Alex Malverde. Ah, güey, güey. Ahí pasa el cáncer, Malverde, ¿no? Y como que ahí cambió mi carrera, güey, cuando empecé a tener un equipo detrás. Ah, güey. Cambió todo mi carrera, güey. ¿Si crees que sí te haga falta como ese empuje de alguien de banda profesional, güey, que te lleve por el camino? ¿O crees que tú ya traías la tuya en tu mente y alguna forma de... Ahorita sigo teniendo equipo, sigo teniendo management. Sí, güey, que me dijiste que vienes con tus primos o gente cercana a ti, de tu family, son los que van contigo, ¿no? Sí, güey. Eso está bien verga, güey. Lo de Malverde en especial. Ajá. Sí fue un empujón, chido, para ti. Ese güey fue para mí un antes y un después también, perro. No mames. O sea, yo fui su último artista, güey, antes de que él falleciera y como que me enseñó los trucos. Ah, güey. Entonces, él fallece y yo me quedo con el mismo equipo, carnal. Sí, ya los dejó encaminados. Me dejó bien encaminado. Siempre sabíamos por dónde iba mi proyecto, al tipo de público que queríamos agarrar, el tipo de artista que yo quería ser, güey. Y la neta, siempre extraño ese, carnal. Siempre extraño a ese vato que era un güey que siempre era bien al chile. Eh, güey, también culeros tus tenis, a la verga. Güey. Bien, bien al chile, el vato. Luego necesitas a alguien así, ¿no? Sí, necesitas a alguien que te diga, eh, güey, la neta, córtate el pelo, te ve bien culero, güey. Ni porque tu jefe es estilista, te cortas el pelo chido, te decía. Sí, sí, y tener un güey así, carnal, cambió toda mi perspectiva de ser un artista. Sí. Y cambió también mi vida, dejé el rockstareo en ese sentido. Ah, güey. Como que él te guió a eso de que, güey, le estás ganando. Me enfoqué un chingo, güey. Ahorita salgo muy poco. Llevo cuatro años, tres años, ponle que del estudio al cantón, carnal. A mí no me ves de fiesta, a mí no me ves... Sí, bien centrado, te dejó bien centrado ese carnal, güey. No me ves de verguero. Soy un güey que... Música, música, familia, música, familia, música, familia. Qué chido, güey. Yo ya me viví la movie, pues, ¿me explico? Sí, a huevos, sí, sí. Ya me gasté una feria en dos días, ya. Sí, sí. Ya la cagué, pues, ¿me explico? Ahorita le toca ya seguir enfocado. Ahorita lo que tú puedes estar enfocado, invertir, crecer. Y, pues, mi plan siempre ha sido ser un artista a largo plazo, ¿no? Sí, algo ya... No me interesa a mí ahorita el tener algo bien viral ahorita, o sea, es hacer pasito a pasito. A huevos, sí, bien. Si primero fue un venue de 100 personas, luego de 300, luego de 500, luego de 1000. Sí, poco a poco, vamos a saltar ese paso. Poco a poquito, güey, porque yo sé que cuando ya tenga 30, 40 años, guay, no, una azteca a la verga. A huevos, sin pedo, güey. O sea, eso es lo que yo quiero de mi carrera. A huevos, ¿cuántos años tienes, mi mai? Tengo 29 años. ¿29? ¿Por eso robó 9-5, güey, tu año de nacimiento? Simón, de 95, Simón. A huevos, güey. Empecé a hacer música a los 20, ya empecé como tarde, se podría decir, ¿no? Pero, pues, una buena edad, ¿no, güey? Sí, bien enfocado, una buena edad. Yo, porque yo a los 23 ya estaba viviendo esto, ¿no explico? No, pues a toda madre. Yo a los 23, 24, yo ya estaba fuera de mi casa. No pasa mucho tiempo, güey, qué chido. A los 4 años yo ya estaba en Guadalajara, pues. A huevos, qué chingón, güey. Ahorita ya seguimos platicando más de este pedo y... A huevos. ¿Y entras? Sopecita, pana. Sopecita. ¿Qué bueno, güey, eh? A huevos. Te acompañas aquí a seguirle la tragadera y la plática tan chingona con mi compa Robot, mis maiz. Vénganse. Taquito ahí, maiz. ¿De qué le entras a un taquito aquí? A ver, me hago un taquito de longaniza, jefe. A mí no, campechanito, jefe, por favor. Dos de una vez, écheme, dos de una vez. ¿Qué opinas de los taquitos de sudadero chilangos, mi maiz? Me encantan, güey. Es otro pedo, güey. Yo que he tenido chance de comer en dos, tres lados de México, güey. Nunca se ve igualar a sudadero chilano, güey. Entonces, está bien chido. Nunca. En Mexicali hay una taquería nomás que me gustan de sudadero, que como que han de ser chilangos. ¿Han de ser un güey chilango que se ve para allá? Pero sí, aquí rifa el sudadero, güey. Sí, güey, entonces está rifadón. Ahorita vamos a ver qué tal están los taquitos y seguimos aquí cotoneando con mi compa Robot, mi maiz. Aquí ya convencí a mi compa Robot de, aunque sea una hojita de pápalo, mi maiz. No te vas a echar para acompañar el taco, güey. A ver qué tal te sabe, mi maiz. Vamos a ver el taquito campechano, se ve bien, de buen tamañito. Ahorita nos dice acá, mi compa, ¿qué tal está el choricito, no? A ver. A ver, jale, quito semilla de limón. No, no, no. Bájale. Bueno, güey. Está bueno. Está chido para balancear el saborcito, ¿no, güey? De la carne acá, de pápalo, me lo está bastante, mi maiz. Para que te sepa acá, más VIP. Ah, güey, ¿os sí sabe más VIP, va? La neta sí, güey. Mi maiz, creo que toda la bandita, ¿cómo fue que yo te topé en persona, güey? Sí, maiz. Nos conocimos allá en Monterrey con el compadre Marcelo, ¿no, mi maiz? Sí. Este, en el, un porrocón y no andabas fumando, güey. Ahorita andabas acá, ¿qué dice, mai? Andas 100% clean, mi maiz. No andas en fiesta y dices que te alejaste del desmadre. Y ahorita, tanto así que ni andas fumando ahorita, mi maiz. Estábamos acá y me imagino que debe ser difícil para ti, ¿no? Que estábamos en el programa de un porrocón, todos fumando. Y luego ya saben que... Y luego uno quiere... Me tiró el humo y, güey, me tiró el humo y, güey. Sí, güey, me quiero hacer el chistosito. Ya saben que es mi pecado, quererme hacer el pinche chistosito. Y luego nada más caigo bien gordo, mi maiz. ¿Cómo lidias con eso? Tú que eres un consumidor habitual todos los días, te echas tu gallito. Sí, mon. Y ahorita, ¿qué tal la llevas sin darte tu fume, mi maiz? Pues, güey, como dijo el compa Burgos, también en el porrocón. Esa madre no... Pues, no es como otra de las más chingaderas que te lo está pidiendo. O sea, yo creo que es más mental, güey. Es una fortaleza mental, güey. Es una fortaleza mental. Y la neta, lo estoy haciendo por algo que quiero lograr. Entonces... A huevo. Es con un fin acá. Es con un fin chilo, güey. A huevo. Entonces, la neta, no la estoy sufriendo tanto, carnal. Estoy pudiendo comer bien, verga, como puedes ver. A huevo. Estoy pudiendo dormir al 100. Me aviento mis gotitas de CBD. Me hacen el paro para alivianarme. A huevo. Pero me calma más estar yendo al estudio, güey, a hacer rolas. Hacer lo tuyo, mantenerte ocupado, que... Activo, activo, activo. Siempre te aliviana, ¿no, güey? Lo que me dicen luego, las frases de las jefas, güey. Uno demora las teada a locos, pero luego creces y ves que es bien cierto que dicen que la... ¿Cómo dicen? Que la madre de los vicios, ¿cómo es, güey? La flojera es la madre de todos los vicios, ¿no? Algo así, ¿no? El ocio es la madre de todos los vicios. Y al chile sí, güey. Porque cuando nada se está ya aplastado viendo a tuya, que es cuando más estantoja, ¿no, güey? Fume, fume, fume. Pero si estás acá tú movido, güey, activo. Dices que vas a jugar mucho, güey. Ya ni te acuerdas. Ya vas a hacer música, güey, andas acá chambeando, pues se te va el pedo, ¿no, güey? Se te olvida todo ese desmadre, güey. A mí me ayuda mucho eso, güey, que estoy jugando fútbol, que estoy haciendo más música, de que adrede, de que en cuanto me entra la malilla, me voy al estudio, güey. Escribir, hacer música, y pues así, carnal. ¿Cómo? Esta madre no es para siempre. Sí, pero hay que aprovecharla mientras... Ajá. Es un momento que también siento que yo lo ocupaba, güey. Porque yo ya quemaba demasiado. Ya una onza me duraba a mí un día, la verga. Ah, la verga, no. Sí, te vas a reír, ¿no? Ya era así de que ya nomás fumar por fumar, pues, ¿no? Sí, sí. Sí, como cigarrito de Valvoro, ¿no? Cada rato y cada fú, 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 fú. Y luego, como ya, si te vas sumando, menos te pega, pues ya te la vas como cenagra, ¿no? Sí, y la gente así pasa de que, ah, güey, hasta no, 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 hoy siempre no voy a grabar, porque ya me hubo suaveño. Sí, sí, eso sí, güey, eso sí. Entonces, como que también fue un poquito eso, güey, y unos pedos legales que estoy haciendo. Ah, va, va. Y pues también por ese lado como que eso me motiva, pues, más como que salvarme por ese lado. Y, este, ¿dices que juegas mucho a mi madre? ¿Del 1 al 10 qué tanto nivel traes ahorita, pa? Hortando en un 7.9, llegándolo al 8. Ah, no, se ve que sí, entonces la traes, ¿de qué juegas, güey? Y cuando agarras rider le llego al 9.5, güey. Ah, ¿sí? Sí. Ah, sí, trae nivel. Ay, ¿eh? ¿Qué, medio, delantero o qué? Medio y delantero. Te ves esos acá caracoleros que sí te mueve la bocha. Sí, o sea, corronverguiza, güey. Debes que se agarre de la barda con... De que, no, de que la tiro de aquí hasta allá y le corro un poquito de lo que... Ah, pues, a huevo. De que, ya sabe, puro defensa gordito, pues. A huevo, traes buena velocidad entonces, de mi... O sea, a ver, te estabas platicando de eso y a ver que ya nos echamos una retita, ¿no, qué? Una vez que se cierre, tu equipo, el equipo de robots. ¿Cómo se llama tu equipo? Las Galacteos, mi mae. Los Galacteos contra Vida Robot. Uhhh, agüe, agüe, Galacteos contra Vida Robot. Muy pronto, eh. Agüe, ya quedamos pa' eh. Quedado, cerrado. Retorta, ya está aquí cantada y cerrada, mi mae. Deja como mi taco y le seguimos un último puesto, ¿o qué, mi mae? Lo que quiera, me cabe algo más fácilmente. Algo relax, vamos a buscar algo relax. Arre, let's go. Me late. Mi mae, me tengas ganas de un postrecito y qué mejor que una frutita, que algo más saludable, ¿no? Ahorita que andas con todo, mi mae, ¿o qué te antoja, padrino? Yo creo que voy a querer piña y ese pedacito de kiwi. Uhhh, aquí se ve bien sabroso, mi mae. ¿Se puede manix piñita con kiwi? Y a mí, este, papaya con sandía, manita, por favor. Un vaso chico, un vaso chiquillo, porque ya le he comido bastante. ¿Qué manera tan saludable de cerrar mi mae con una frutita, no? ¿Qué manera, pa? Muchísimo. ¿Qué tal te pareció el tour gastronómico, padrino? Bien verga, carnal. Muchas gracias por la invitación. A ti, güey. Qué chido que aceptaste, güey. Nos va a comer hasta las 4 o 5 de la tarde. Sí, güey. Ya en un buen rato va, güey. Pero algo bien. Ya me hacía falta turistear un ratito. Qué chido, mi mae. Cuando quieras aquí, lo que quieras hacer. Aquí es tu casa, mi mae. Que nos veamos por fuera o igual que grabemos algo. Aquí estoy puesto para el cotorreo, mi mae. Ahí está el partido pendiente. ¿Simone? Después nos aventamos un diango y lo que quieras. Va, va, va. Sin pedos, güey. Ahí la bandita va a ver. Igual no les grabamos todo. Se puede decir. Pero al menos hay unas fotitos, unas historias de cómo se arma el de los Galactus contra el vida robot, mi mae, ¿no? Para que vean qué tranza. A huevo. A ver qué tal. Se ve que sí la trae, güey. Me asustan que era el robot y se ve que sí la mueve, mi mae. Puede ser la pantorrilla. ¡Ja, ja, ja! Puede ser una pura pantorrilla, güey, mi mae. Qué pinche gustazo controlar contigo, güey, mae. Igual, carnal. Ojalá sea la primera de un chingo de vez que nos veamos, güey. Que todo siga yendo bien chingón. Qué bueno que andas acá bien centrado, bien enfocado, güey. Y seguramente se vienen cosas bien vergapables. Igualmente, papi. Qué chingón, mi mae. Nos vemos. Algo que le quieras decir a la bandita que nos está viendo, güey. No sé si quieras anunciar algo. La bandita, pórtese bien, pórtese bien. Coma frutas y verduras. A huevo. Fume lechuga. Jajaja, güey. Fume lechuguita. A huevo, mi mae. Aquí están apareciendo tus redes sociales, mi mae. Para que la bandita que no le topa, que me imagino que son pocos. Un chingo de bandita que voy a topar aquí en el canal. Pero... Aquí aparece, mi mae. Nos vemos en el siguiente video. Ustedes seguenle echando todo el certificado de humildad, mis mae. Cámara. ¡Uh! Un chingo de bandita. 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 Gracias por ver el video.